¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sardi! ¡Gracias! ¡Corre, corre, corre! ¡Hip! ¡Corre Bacito! corra, sobresse ¡Suscríbete al canal! 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 La carrera primera es el 9 de julio del 35. Tercera oportunidad, Juan Luis Conoeta, desde el año 35. Y en el pase largo al número 1, Juan Luis Conoeta, respuesta. Y viene la patada, el punto extra por parte de los llanos Conoeta. Y viene la primera oportunidad por parte de los llanos Conoeta. Y viene la primera oportunidad por parte de los llanos Conoeta. Y viene la primera oportunidad por parte de los llanos Conoeta. Tercera oportunidad. Con el pase largo al número 5. Y se repite el punto extra por parte de Leones, Cuernavaca, viene la carrera del número 22 por el lado derecho. Y se repite el punto extra por parte de Leones, Cuernavaca, viene el pase largo y es incompleto. Y empieza la segunda mitad de este enfrentamiento, patea por otros salvajes de la UAM, recibe Leones, Cuernavaca. Y se repite el punto extra por parte de Leones, Cuernavaca, viene el pase al número 20 por el lado derecho. Y es primera y diez. Y en la segunda oportunidad de Leones, Cuernavaca, viene el pase al número 25. Y en la segunda oportunidad de Leones, Cuernavaca, diez yardos para avanzar. Y en la segunda oportunidad de Leones, Cuernavaca, diez yardos para avanzar. León, Cuernavaca, diez yardos para avanzar. León, hermosa, cérnavaca, diez yardos la duradón. Cuernavaca, diez yardos para avanzar. Y ahora, c melhorar y votarán. Y ahora, cifар y nueve semanas. Y luego, dice la última en la segunda oportunidad de Leones, Cuernavaca, el pase largo al mundo el quinto de Leonis Cuernavaca primero y diez en la primera oportunidad por parte de Leonis Cuernavaca viene el piso número 20 de Leonis Cuernavaca segunda oportunidad por parte de Leonis Cuernavaca eso eso que tú quieres eso quiero yo eso no sabes que yo 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 un espacio largo y es incompleto viene la tercera oportunidad por parte de Leonis Cuernavaca trae un castigo viene la carrera por el centro viene la tercera oportunidad por parte de Leonis Cuernavaca la tercera oportunidad número uno viene la tercera oportunidad por parte de cuatro salvajes de la OEM tiene la carrera del lado izquierdo y el cargador de la OEM 35 viene la tercera oportunidad por parte de cuatro salvajes de la OEM tiene la carrera del lado izquierdo viene la tercera oportunidad por parte de cuatro salvajes de la OEM viene la tercera oportunidad por parte de cuatro salvajes de la OEM está ‫ un partido y la tercera oportunidad por parte de la OEM viene la ketene en la quarta oportunidad por parte de cuatro pedestal de la OEM Por parte de los cuatro de la UAM, en la yarda 40, viene la carrera por parte del número 21. Por parte de los cuatro de la UAM, viene la cuarta oportunidad por parte de los cuatro de la UAM. Por parte de los cuatro de la UAM, viene la carrera por parte del número 22. Viene la primera oportunidad de un fuerte de la UAM, por parte de los cuatro de la UAM. Viene un castigo. Viene la primera oportunidad por parte de los cuatro de la UAM. Viene la carrera del lado derecho, número 12, por parte de los cuatro de la UAM. Nuestra oluyora por parte de los cuatro de la UAM. A poco de los cuatro de la UAM. Viene el espacio largo. Viene la segunda oportunidad por parte del lQAM. la carrera por el lado izquierdo, el número 20, gana 7 yardas. Se da la tercera oportunidad por parte de Leones, por Navarca, viene el pase de lado izquierdo para el número 10, por parte de Leones. Tiene la primera oportunidad por parte de Leones, por Navarca, el paso número 10, viene por Vicentro, gana 9 yardas. Viene la segunda oportunidad por Leones, por Navarca, 3 yardas por avanzar. El pase largo al número, el pase de lado izquierdo para interpelación. Viene la primera oportunidad para Leones, por Navarca. El que el red de este lado le dice Profes a los canchis. En la yarda, 12. El partido dice Profes, atrás de la miranda. El pase largo para el número 40 y es incompleto. Viene la segunda oportunidad para Leones, por Navarca, 11 yardas por avanzar. El pase al número 40 y es incompleto. Viene la tercera oportunidad para Leones, por Navarca, 11 yardas por avanzar. Aplausos.